Bien amigos, comenzamos el último bloque de Campeones News y nos vamos a ocupar ahora del Super TC2000 y su presentación en el autódromo de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde lleva adelante la sexta fecha del año. Mejor registro clasificatorio para Julián Santero, el piloto representante de Toyota, quien está atravesando un momento fantástico. La carrera clasificatoria, ¿qué fue lo que sucedió en Arita? Largo quinto, Santero, como decías, el Polman y llegó primero muy bien por el segundo canapino con el nuevo Cruz y tercero Villar. Con respecto a la carrera final, disputada el día domingo, gran trabajo de Facundo Arduzo y de su equipo, del equipo Honda, que pudieron revertir, no estaban atravesando un buen momento el día viernes cuando llegaron. Facundo que largó desde el sexto lugar y a través de muy buenas pulsaciones en el botón Push to Pass, revirtió esta situación y se adjudicó una nueva victoria. Es el primero en repetir, Facundo Arduzo, quien ahora lidera el campeonato. En el segundo lugar terminó Julián Santero y en el tercer puesto, el otro representante de Toyota, Matías Rossi. Lo compartimos. Lo compartimos. Vemos entonces, la sexta final del año del Super 3.000. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés, Sociedad Anónima. Carrera clasificatoria el día sábado en Paraná para el Super TS 2000, con las penalizaciones por posición de campeonato, Matías Milla y Tomás Singolani largaban desde la primera fila. Pero rápidamente, quien había hecho la pole, Julián Santero, que partía quinto, mostraba el buen rendimiento del Corolla y ya comenzaba a ganar terreno. Duro golpe contra las defensas de Matías Cravero. A raíz de eso se iba a venir el auto de seguridad. Y una vez que se relanzaba, había pelea en varios pelotones. Matías Rossi pinchaba un neumático. Increíble, se retrasaba mucho el campeón que después, con la aparición de otro auto de seguridad, iría ganando terreno. Allí el toque entre Pernilla y Canapino, en el que el tanito llevaba la peor parte. Y acá, el cambio en la delantera de la carrera. Cuando Santero, después de buscarlo una y otra vez a Matías Milla, conseguía doblegarlo. Y en la vuelta siguiente, en el mismo sector, Canapino hacía lo propio con el piloto de Renault. Y ahí, cerquita de ellos, venía el patito Fabián Gianantuoni. Ganaba Santero el sábado, Canapino segundo, Milla tercero, Gianantuoni cuarto, quinto Garris, de buena tarea luego, Arduzzo, Javer, Singolani, Rossi y Moscardini. El domingo, antes del inicio de la competencia final, el homenaje a Lole. De parte de toda la categoría de los pilotos, allí estaba Enrique, su hermano. El gran premio denominado Carlos Alberto Reutemann estaba en marcha. Y Santero quedaba patinando y perdía muchas posiciones, para que a partir de ese momento, Agustín Canapino tome la punta con una absoluta decisión y buena ventaja. Rossi avanzaba fuerte, muy rápidamente y se ponía segundo. Veíamos el despiste anteriormente del patito Gianantuoni. Y allí iba el campeón de la categoría a buscar una vez más, como en tantas ocasiones, a su archirrival. Y se prendía Santero en la pelea, que ya había recuperado después de esa mala largada. Y estaba con chances de pelear, ¿por qué no por el triunfo? Lo dejaban atrás los dos pilotos del Toyota Gazoo Racing al del Chevrolet, que después se veía superado por Facundo Arduzzo, que había largado sexto. Y a base de un gran rendimiento, y utilizando de manera inteligente los push to pass, que eran 12 en esta ocasión, seguía su escalada. Allí estaba el flaco de las parejas, superándolo a Matías Rossi para hacerse de la punta. Y más allá de que el misil, en algún momento, intentó con la potencia extra y pudo dejarlo atrás, en definitiva, poco más adelante ya la cuestión se iba a volcar favorablemente al hombre de onda, que de esa manera era el primero en repetir victoria en esta temporada. Ganaba Arduzzo, segundo Santero, que podía con su compañero de equipo. Rossi iba a ser tercero finalmente, pernía cuarto en una buena escalada. Allí vemos en el momento en que lo supera, justamente, a Agustín Canapino, que no tuvo el auto pareciera del sábado, con el ritmo no le fue bien, y fue perdiendo terreno más allá de haber punteado al inicio. De hecho, terminó quinto y con Xaver, su compañero, pisándole los talones en la sexta posición. Singolani, Vivian, Fineschi y Rosso completaban los 10 primeros puestos. Segundo éxito de la temporada, gran victoria para Facundo Arduzzo en Paraná. El festejo con Alfredito, su hermano, con todos los integrantes del equipo, y por supuesto allí también en el podio. Una mala alargada, pero lo pudimos revertir en base a un gran nivel del auto, y fui administrando bien los puestos. ¿Las sensaciones que apretabas en un lugar distinto, por ejemplo, a los Toyota? Iba leyendo la carrera, y eso me obligó a apretar de distinta manera. En el afán de avanzar, si iba a la estrategia como ellos, apretando en los mismos lugares, no lo iba a pasar. Y apreté distinto y lo pasé. Lamento muchísimo la alargada, quedé patinando. Me confié del grip de la pista, estaba sobre el lado interno, y bueno, patiné. Una lástima porque perdí muchas posiciones, creo que llegué a quedar sexto. Y después de a poco ir avanzando, tuve un gran auto, un gran funcionamiento. Nos ganó, me parece, bien con la estrategia Facundo Arduzzo, usando los push. Y bueno, nada, no me recrimino nada. Fue una lástima de alargada, después el resto muy bien. Estoy contento porque largué noveno y llegué tercero. Salió todo bien las primeras vueltas para poder avanzar y estar liderando. Y bueno, después, lamentablemente, no estar rápido me termina costando no poder ganar la carrera, porque había hecho luz. Pero bueno, no iba rápido y no pude con Santero ni con Arduzzo. En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse. De cumplir años cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Bien, amigos, disputadas 6 competencias del Super TC2000 y tras su presentación en el Autódromo Entrerriano de Paraná, Facundo Arduzzo lidera el campeonato con 94 unidades. A 9 está Matías Rossi, a 11 es Julián Santero, a 16 puntos está Agustín Canapino. La categoría se vuelve a presentar el 15 de agosto. Seguramente sea en Toai, pero también cabe la posibilidad de que se presenten en Concepción del Uruguay y en la provincia de Entre Ríos. Momentos de irnos, amigos, pero antes les queremos presentar, y lo vamos a saludar, al conductor de Grandes Campeones, Osvaldo Abel Cocho López, el gran campeón del automovilismo argentino, quien va a tener a cargo la conducción de este programa Grandes Campeones, junto a Juan María Traverso, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Miguel Ángel Guerra. Cocho, querido, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sí, hola, Claudito. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, feliz. Acá detenido para hacer esta nota. ¿Dónde puedo estar detenido? Al lado del recero, en Mataderos. Otro lugar mejor no encontré. Realmente, un lugar espréndido de esta capital, y como buen porteño que soy, no podría estar más que al lado del recero que me está acompañando. República de Mataderos, como bien lo dice el hombre siempre que se lo entrevista. Estamos a minutos del estreno en Campeones Radio, primero. Ya arrancamos en unos minutos, termina News, y arranca Cocho con Grandes Campeones, hoy por Campeones Radio, y mañana, mañana miércoles a las 20.30, el estreno a través del Garage TV, Cocho. Contanos un poquito de qué se va a tratar la temática de Grandes Campeones en el día de hoy en radio y mañana por televisión. Bueno, por supuesto que vamos a tener algunas novedades del automovilismo nacional con todo lo que está pasando en distintas categorías. Y, por supuesto, el tema va a ser también la piña de Hamilton y Versailles, ¿no? Algo que explotó en todas las redes durante toda esta semana. Así que el tema esta noche y mañana en el programa va a ser exactamente eso. Y, por supuesto, yo ya le pido a los fanas de las carreras que nos escriban al Twitter de Campeones o a las redes de Campeones o a las redes de nosotros, de cualquiera de nosotros, de los cinco, que vamos a contarles historias de lo que nosotros vivimos, de nuestras propias anécdotas, para que ustedes también se diviertan con esto y conozcan un poco de la historia, que es volver a la fuente. Pero siempre también el automovilismo actual, que es lo que más nos interesa. Fantástico, Cocho. Hay equipo. La mejor, la mejor de las suertes en este nuevo programa. Grandes de Campeones que a partir de hoy en la radio y mañana en la televisión. La mejor de la suerte, Gallego. Beso grande para Vero también, ¿eh? Gracias, Cocho. Tuvimos la palabra y lo vimos a él feliz en un hecho inédito. No me canso de decirlo. Es inédito que ocurra esto en la televisión. Grandes Campeones reunidos por primera vez en un programa. Así que Campeones lo hizo. Campeones lo hizo. Amigos, nos vamos. Nos despedimos. Simplemente les recordamos que el próximo fin de semana está corriendo el Turismo Nacional en Concepción del Uruguay. Corre el Top Race en San Nicolás a nivel internacional. Estará corriendo la Fórmula Eléctrica en Londres, en las calles de Londres. El Super Bikes se presenta en la Catedral del Motociclismo, en Asen. Y también el DTM, esta categoría hermosa, en Lapsurring. Nos vamos, Jolín. Nos despedimos. Nos vamos, nos despedimos. Como siempre les recordamos, tenemos sorteo, ¿eh? Así que participen. Arroba Campeones.net. Esas son nuestras redes. Arroba Claudio Leñani o Claudio Leñani, depende de la red. Yo soy arroba Narayoli. Y bueno, todos, termina el programa, se me van para Campeones Radio. Tal cual, exactamente. A escuchar a grandes campeones. Chau, amigos. Nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Chau. Andarás bien por la sesenta y seis.